¿Cuál es el verdadero significado del retail? ¿Hay alguno? Pues lo vemos con un experto, así que acompáñanos. Negocios en digital, 1014. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un jueves más, jueves 11 de agosto del 2022. Ya saben que los martes y los jueves nos deleitamos con invitados de alta categoría que nos visitan y nos comparten su know-how, su experiencia. Y esto es muy enriquecedor para todos, ¿no? Vamos a hablar sobre el retail, cuál es el verdadero significado. Lo vemos con el experto, pero claro, ya saben ustedes siempre, no sin antes hacerles la cordial invitación a que si realmente lo que estás buscando, si eres el dueño de una empresa, estás en el área de ventas de marketing y quieres captar clientes de manera recurrente, sobre todo si estás en ambientes B2B, la plataforma ideal es LinkedIn. Y nosotros te acompañamos a lo largo de 10 semanas para ayudarte a que tú personalices este sistema aprobado de captar todos los meses y pues de alguna manera incluso hasta pronosticar el crecimiento de tu empresa. Así que échale un vistazo en cateman.com slash mentorías para que revises más información sobre las mismas. Y bueno, vamos a entrar ya en materia y darle la cordial bienvenida a Jacinto Liorca. Él es español, que bueno, ahora está en Paraguay. Jacinto, bienvenido al podcast. Muchas gracias, es un gusto estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Qué gusto para nosotros también, Jacinto. Como yo decía, bueno, es tan maravilloso contar con personas como tú que pues a lo largo de mucho tiempo han generado y han apoyado a muchas empresas y ahora el enfoque es el retail. ¿Cuál es ese verdadero significado? Me encantó mucho esta frase y algo estaba revisando de algunos artículos. Incluso vi que tienes un libro que es el Código Retail. Y ahí está la pregunta, pero antes de entrar en materia, yo siempre digo, Jacinto, por favor, para aquellos que no te conocen, ¿qué ves, Jacinto Liorca y a qué te dedicas? Bueno, pues yo me dedico principalmente a ayudar a otros a que vendan más, que vendan mejor y luego pues a través de diferentes líneas. Una de ellas es pues a través de las conferencias. Soy conferencista profesional en el circuito profesional de conferenciantes y entonces pues ahí pues soy un divulgador. Yo comparto, ayudo a que otros pues piensen cómo pueden hacer de forma distinta sus cosas en sus negocios. También hago consultoría y lo que tú antes decías, pues también ayudo a través de la escritura de libros. El último es este que antes comentabas, el Código Retail. Antes hubo otros dos que se publicaron el cómo vender más entre tiendas en la semana y objetivo vender más. Y dentro de muy poco, pues tendremos ya el cuarto título que se va a llamar Vivir en la Tienda. ¡Ah, caramba! Y bueno, enhorabuena por los libros. Es una asignatura pendiente. Me encantará lanzar un libro y tú ya vas cuatro, así que ya te pediré consejos cuando estemos en esa actividad. Bueno, qué gusto, Jacinto, nuevamente. Bienvenido al podcast. Y vamos a entrar en materia, ¿no? Normalmente el retail uno lo asocia pues con la venta masiva, con la venta de consumo en grandes masas. Pero siempre me gustaría que pues tú comenzaras con tus conceptos y con tus propias palabras. ¿Qué podemos entender o por qué hay un verdadero significado del retail? Sí, y es un buen tema porque mi experiencia me dice que hay muchas personas que confunden el concepto y el ecosistema y a qué se refiere. Realmente, para transmitir bien lo que quiero comentar, vamos a cambiar retail por punto de venta. Y entonces vamos a descubrir que un punto de venta no es solamente una tienda de alimentación, un supermercado, una tienda de moda y de textil. Es que un punto de venta también es una farmacia, es una estación de servicio, una gasolinera. Es también una recepción de un hotel, un centro veterinario o un centro de salud. Un hospital también es un punto de venta. Al final, vamos a entender que un punto de venta es todo espacio en el cual hay una compra o hay una venta, es decir, hay una recepción comercial y pasan cosas. Entonces, esto nos hace ver y nos lleva a pensar que efectivamente cuando hablamos de punto de venta y hablamos de retail, no es solamente esa gran superficie donde vamos a hacer la compra semanal para nuestro hogar, sino que pueden ser muchas más cosas. Hay muchas actividades que tienen un punto de venta y cada vez son más conscientes de que eso también es retail. Y también hay una cosa muy interesante, Katia, es el hecho de que históricamente siempre se ha pensado, y se sigue defendiendo por parte de algunos especialistas, que retail es venta minorista. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí el retail también es B2B. También es esa actividad que uno desempeña vendiéndole a alguien, a otra empresa o a una persona, pero que no es el consumidor final. De forma que un distribuidor, un distribuidor que vende sus productos a esos profesionales que después lo van a vender o que lo van a utilizar para transformarlo en algo, también para mi forma de ver este negocio, eso también es retail. Y por tanto, pues, con sus peculiaridades, pero también entra dentro de este contexto que creo que es interesante comprender. Cuando nosotros ampliamos este concepto, este significado, que no va solo de la venta al menudeo, sino va, como tú bien dices, todo lugar donde se produce un proceso de compra-venta, donde hay una relación comercial. Entonces, esto abre muchos espacios. Cuando entendemos ya una, o buscamos entender esto de manera masiva, ¿cómo poder ahora darle un sentido y, digamos, cuáles son los principales elementos a tomar en cuenta para que ese retail tenga éxito? Sí, pues, hay una cosa que para mí es fundamental y es ser capaces de comprender lo que quiere el cliente, lo que quiere el consumidor. Y nos encontramos muchas veces con negocios en los que están hechos a imagen y semejanza del propietario, sobre todo en el caso de las pymes. Vamos, yo siempre voy a comentar mismo, en una anécdota, hace muchos años tuve la oportunidad de, bueno, me pidieron que ayudara a un comercio, a una tienda que estaba dentro de un centro comercial y yo veía que, pues, esa tienda no iba bien. Y todas las prendas, pues, pero era un mismo color, en este caso el color azul, no acuerdo. Y yo recuerdo que hablando con la propietaria de la tienda, ¿por qué todo es de color azul? Y me decía, porque es mi color favorito. Claro, se trata de hacer lo que los clientes están buscando y los clientes van a comprar. Decía alguien muy sabio, como Peter Drucker, que la función del marketing, y esto lo vamos a aplicar al mundo del retail, el punto de venta, es llegar a conocer tan bien a tu cliente que tú no tengas que vender, sino que él compre. Sino que él compre, ¿no? Que compre solo. Y esta para mí es la primera clave imprescindible. Hay que conocer muy bien al cliente, al consumidor, al usuario, porque en definitiva, pues, es quien tiene que estar cómodo en nuestro punto de venta, en nuestra tienda, para que al final, pues, se produzca ese momento fantástico, que es el de la venta. Ese es el primer eje. Después se puede hablar de muchos detalles, se puede hablar de técnica de venta, se puede hablar de cosas que realmente son muy importantes, pero sin tener claro que esto es para el cliente, es difícil tener éxito. Por supuesto. Y es que entender, y este es un reto, ¿no? Ahora, tú has dicho, para que no sea a gusto del dueño, sino que sea a gusto de él, la propuesta esté enfocada a esas necesidades, esos anhelos del cliente. ¿Cómo podemos conocer bien al cliente? Sí, pues, hay una cosa que es importante y es, en primer lugar, y para mí es muy valioso, es la propia experiencia que tiene el empresario o que tiene la empresa. Hay que pensar que muchas veces son personas que llevan toda la vida en ese sector y que, si se paran a pensar en cómo es mi cliente ideal y cómo es el cliente que está aquí viniendo, o que quiero que venga, ¿vale? Porque muchas veces tenemos puntos de venta que no reciben la cliente la que deseamos y, pues, se trata de una situación de reposicionamiento, ¿no? Es decir, quiero dirigirme a otro segmento. Ese es un buen sistema. Luego, por supuesto, pues, habría que acudir a todas las fuentes de información que existen hoy en día de perfiles y de cómo son las personas, qué tendencias de consumo hay y demás. Y, luego, también una cosa que yo siempre recomiendo, que consiste en preguntar a los clientes qué es lo que quieren y si realmente aquí lo están encontrando. Cuando hablamos de preguntar a los clientes, que es una especie de, al final, de investigación de mercado, pues, hay dos circunstancias muy curiosas. La primera es que preguntarle a los que vieran a nuestra tienda, a nuestro negocio, a nuestra empresa, es relativamente fácil. Pero aquí, el asunto crítico y el asunto importante es conseguir las respuestas de aquellos que no son clientes de nuestra tienda, de nuestro negocio. Porque muchas veces son los que no encuentran en nuestro negocio aquello que están buscando. Entonces, no vamos a desvelar hoy todos los secretos, pero sí que vamos a decir que es importante tener el feedback, tener las sensaciones de esas personas que no están entrando a nuestro negocio, si es que ese es el caso. Porque muchas veces sí que hay empresas que, ya lo están haciendo bien desde hace mucho tiempo, y ya sí que tienen al cliente ideal, al cliente objetivo, al cliente que está buscando lo que tú tienes en tu negocio. Bueno, pues, entonces ya se trata de trabajar con ese cliente, pues, para ver qué más podemos ofrecerle y cómo, pues, tener un catálogo, tener un espectro de productos y servicios que pueda satisfacer plenamente sus necesidades. Y de pronto estar en una zona de confort, de decir, bueno, a ver, ya hice la tarea, tengo claro mi público objetivo, tengo claro mi público ideal, aquel cliente que realmente, pues, aparte de entender mi propuesta de valor, valora y me deja mayor rentabilidad. Tú has mencionado salir más allá, es decir, aquellas personas que pronto nunca han entrado o nunca se han interesado, o lo ven y lo pasaron, y no tenemos acceso ni radar a ellos. ¿Cómo, de manera creativa, buscar ese feedback para ampliar ese radio e incluso buscar soluciones más creativas para llegar a estas personas? Aquí tenemos, y no quiero dar un consejo generalista que hay alguna de nuestras personas que nos están escuchando, pues, no lo considere válido, pero sí que es importante pensar las peculiaridades de cada sector. Aquí sí que tenemos que ponernos ya el gorro, ¿no?, del jefe o jefa que tiene ese negocio y pensar en esos detalles. Por ejemplo, y para que todos pensemos, no es lo mismo el sector farmacéutico, tenemos una farmacia que tiene unos condicionantes ahí ya específicos y es una forma de hacer su negocio y un cliente ya, pues, que ya de por sí ya también tiene ciertas características, a alguien, por ejemplo, que tenga una tienda de deportes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno tiene una tienda de deportes, vamos a ver este ejemplo, pues yo tengo que fijarme, pues, oye, ¿quiénes son mis clientes? Y luego, lo que decíamos, empieza a pensar en quiénes no están viniendo aquí. Y entonces es cuando, de forma creativa, a lo mejor, si yo fuese el propietario de deportes, me dirijo a clubes locales, me dirijo a gimnasios y a centros de fitness, me dirijo a sitios donde están las personas que a priori compran y utilizan mis productos. Y a partir de ahí, de establecer esa relación y de ver de qué manera puedo yo llegar a esas personas, ya sea, pues, hacerles una encuesta en un momento, en 30 segundos de pie antes de entrar ellos a su entrenamiento. O ver si puedo, a través de crear una alianza con ese club local para que se haga llegar un mailing de mi parte donde responda alguna pregunta. O simplemente, tener entrevistas de calidad con algunas personas. Al final, muchas veces, y esto es importante, no se trata de tener la opinión de muchísimas personas. Vamos a concentrarnos en unos poquitos, pero vamos a tener una entrevista uno a uno donde yo puedo decir, oye, ¿tú esto dónde lo compras? ¿Y a ti qué más te gusta de esto? ¿Y esto por qué sí? ¿Y esto por qué no? Bueno, descubriremos muchas, muchas cosas. Y luego también hay otro tipo de personas que están ahí, Katia, y que compran productos y servicios y que se saltan las normas. Muchas veces, no es mi cliente objetivo, pero ha venido y ha comprado. Eso muchas veces se escapa, se escapa a nuestra capacidad. Pero también es interesante saber que eso ocurre y cuando eso ocurre, pues los buenos empresarios, empresarias, directivos y directivas van buscando el patrón que se repite, ¿no? Oye, pues hay una serie de personas. Esto me voy a contar en la letra. Hace muchos años trabajaba yo en retail de deportes precisamente y teníamos una camiseta térmica que se llama, que es la que se pone debajo de la ropa cuando uno va a hacer deportes de invierno. Detectamos que de repente venían muchas personas que hacían deportes de motor, motociclismo, eran motoristas y venían a comprar esa camiseta que nosotros vendíamos con la intención de la práctica de deportes de invierno, de esquí, snowboard y demás. ¿Se salía del target? Sí, pero se salía del producto porque resulta que cuando uno va en moto pues hace frío también, ¿no? Entonces, claro, es un ejemplo muy bueno. Realmente eran clientes que se salían de ese universo que teníamos configurado, ¿no? De donde, pues el practicante de deportes de esquí que tiene de esta edad a esta edad y bueno, y ya pues ese perfil demográfico social, pero se llamaba después venían tipos y equipas que lo que querían era montar en moto. Por eso, hay que estar muy atentos, hay que estar muy atentos en todo momento porque podemos tener feedback y podemos tener señales donde menos lo esperamos. Claro que sí. Y ahora es estar atento también quería preguntarte, siempre en el, con esta explosión de la innovación tecnológica, la transformación digital, la parte de, justamente, la tecnología tiene un papel tan importante. ¿Cómo ves tú dentro de este, digamos, nuevo significado del retail que aporte la tecnología sea para software, para el manejo de logística? ¿Cómo lo ves? Tiene muchas patas cuando hablamos de tecnología en el mundo del retail. Por un lado, hay que decir que a día de hoy, cuando tú y yo estamos hablando sobre este asunto, la explosión de comercio electrónico que hubo durante la pandemia pues ha decrecido. Y de hecho, hay muchas empresas tecnológicas que vendían soluciones de comercio electrónico que están anunciando despidos masivos porque sus cifras de negocios se están resistiendo. Esto nos da una pista importante, es que a la gente le gusta ir a las tiendas y le gusta ir a los centros comerciales y le gusta el contacto directo. Esta pista es importante para que aquellas personas que trabajen en retail pues tengan en cuenta que no vamos a descuidar nunca como en nuestro punto de venta pensando que ya estaba todo hecho por tener una buena página web de comercio electrónico. Esto es una cosa importante. Y luego la tecnología evidentemente es muy importante para todo lo que tiene que ver por ejemplo con control de stocks que esto en el mundo del retail es muy 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 importante saber todo lo que entra lo que vas vendiendo lo que te roban todo eso hay que tenerlo contabilizado y la tecnología en forma de etiquetas inteligentes por ejemplo hace ya de un tiempo esta parte que cada vez se están implementando y lo que es importante siempre pasa pues según va pasando el tiempo los precios van siendo cada vez más asequibles y cada vez más retailers pequeños y medianos se pueden ir ya pues adquiriendo e ir adhiriendo a este tipo de tecnologías. También es muy importante toda tecnología que nos sirva para el manejo y la gestión de datos históricamente en el retail hemos manejado muchísimos datos y ahora pues tenemos las herramientas que permiten explotarnos mejor que nunca pero sí que es verdad que cuando especialmente una pequeña o mediana empresa me pide consejo en ese sentido digo que que ante el gran océano de datos que tenemos delante que empecemos por priorizar aquellos que realmente son útiles para el negocio y que se pueden aplicar de forma directa porque muchas veces ya sabes lo que pasa que insistimos en tener una composición de datos tan amplia que al final lo realmente significativo son unos poquitos y los demás lo que hacen pues es añaden ruido a la escena para realmente comprender lo que está pasando. Interesante. Claro. Totalmente. Totalmente. Y yo simplemente para terminar con este tema de la tecnología no pero es decir una cosa interesante y es hay muchos negocios que se siguen planteando hasta qué punto introducir tecnología o no la respuesta está clara aquellas empresas que no introduzcan tecnología van a acabar desapareciendo porque dejarán de ser competitivas a medio o largo plazo no voy a decir a corto plazo porque no quiero dar un mensaje alarmista pero sí que quien no tenga esa dosis de tecnología en su organización a medio plazo pues pueden tener dificultades. Claro. Y sí que es importante lo que tú has mencionado si bien es cierto la pandemia aceleró mucho la digitalización pero somos seres humanos y nos gusta la cercanía así que bien vale que todos los negocios busquen los esquemas híbridos tener la posibilidad de que te atiendo físicamente y mi punto de venta lo voy maquetando y maquillando y optimizando de la mejor manera siempre para darte la mejor experiencia pero también la parte digital está de la mano y comparto contigo plenamente que la tecnología vino para quedarse y que es importante que estos nuevos softwares que nos permiten gestionar que los stocks que las etiquetas y un montón de cosas que está dentro del ambiente retail pues estén asequibles a través de softwares de services por ejemplo que permitan que esta tecnología tan costosa y que de pronto que para antes era solo para las grandes empresas llegue para los pequeños comercios y tengamos esa posibilidad de mantenernos a nivel competitivo. Mi querido Jacinto estamos casi por terminar nuevamente darte las gracias por este tiempo por estos bellos puntos de vista ahora para ir terminando algún punto de vista que hemos hablado dentro de la entrevista palabras finales tuyas Pues que no se nos olvide nunca de que cuando hablamos de retail hablamos de un negocio que va de personas que trabajan y que están al servicio de otras personas y que esto es fundamental y de hecho voy a compartir esto sí que es un secreto pero que digo cada vez que me tengo la oportunidad y es que el éxito de los retailers de las empresas de retail que mejor funcionan no son las que tienen el producto más exclusivo son las que tienen los equipos mejor liderados más comprometidos y con más ganas de dar la mejor versión de sí mismos al cliente y a sus compañeros no falla tengo la oportunidad de trabajar con cadenas inmensas de tiendas puedo tener la oportunidad de dirigir mis conferencias a las más grandes empresas de Europa y de América de retail y cuando uno analiza y tiene acceso a la información de por qué unas tiendas van mejor que otras teniendo la misma marca el mismo precio y son tiendas comparables pues muchas veces lo que subyace es ese liderazgo esa gestión del talento el cómo el día a día de los equipos y de las personas es tratado por store manager por empresa por equipo de liderazgo entonces quedémonos con esto el retail va de vender productos pero las personas son lo más importante sin duda qué maravilla y es que esto digamos que es cierto la gestión del talento humano y al final se traduce en una buena experiencia un buen servicio porque como seres humanos nos podemos equivocar puede haber que algún momento falle algo algún producto defectuoso una entrega a destiempo en fin pero un buen trato pues la otra persona lo va a sentir así que valioso ese aporte y con eso nos despedimos seguro mi querido Jacinto que habrá gente que quiera contactarte ¿dónde podemos hacerlo? por la forma más directa es búscame en cualquier red social ya sea en LinkedIn ya sea en Twitter Instagram y por supuesto entrando en mi página aún de ahí pues tienen acceso pues a todo lo que quieran buscan en Google o en Amazon y salen los libros es decir eso es fácil buscándome ahí en Google pues rápidamente van a encontrar todos mis contenidos y todos los sitios donde poder encontrarme que bueno que bueno eso va a quedar en las notas del programa tu enlace a LinkedIn pues de ahí podrán googlearte como tú bien dices así que nuevamente mi querido Jacinto darte mil gracias por estos valiosos aportes y pues nada estamos despidiéndonos gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes en el formato de video por estar ahí porque sin ustedes de los rodados esto no existiría si saben que este contenido va a ser valioso para alguien pues compártalo y dejen sus valoraciones de cinco estrellas para que el podcast siga teniendo más evidencia así que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast del video blog de tal les quiero fuerte hablar chao chao